Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo lo que va a ser la sexta guía de dioses, una vez ya completado el ciclo, pues volvemos a empezar con un nuevo ciclo, ya sabéis, siempre voy a intentar hacer una guía en todas las posiciones, así, 5-5 todo el rato, y así vamos rotando y vamos enseñando nuevos dioses. Esta vez traigo a Mercury porque me lo pidió un suscriptor, me pidió que así pueda hacer una guía con Mercury, y ya sabéis que si lo pedís, lo dejáis en los comentarios o me mandáis un mensaje privado o lo que sea, pidiéndome alguna guía de algún dios en especial, pues yo sin problema os la traigo, así que vamos allá, vamos allá con la guía de Mercury. Es un dios que hacía tiempo que no lo jugaba, he estado jugándolo estos últimos días para pillar un poquito la práctica y para poder enseñaros mucho mejor todas sus habilidades, y a mí es un dios que personalmente me gusta, porque al principio igual no puede ser un dios muy fuerte o un dios de early, pero es un dios que en cuanto tienes una buena build, sobre todo de críticos, puede llegar a destrozar. Obviamente es un dios que su principal ataque son ataques básicos, ya que con habilidades no consigue hacer mucho daño, pero sí que tiene escape, tiene stunge, y tiene bastantes habilidades, es un poco así variadillo. Entonces obviamente vamos a ir de jungla con Mercury, es un dios de jungla, es un dios físico, así que nada, vamos a explicar sus habilidades. La pasiva de Mercury es que por cada pie que recorremos, es decir, por cada pie que andamos, Mercury obtiene una bonificación del 0,1% de poder físico, en el siguiente ataque básico, hasta un máximo de un 50%, es decir, un máximo de 500 pies, o 500, vamos, 500 stacks, por decirlo así, aparte, también obtiene un poder físico adicional, igual al 25% de su velocidad de movimiento, es decir, el 25% de nuestra velocidad de movimiento se va a convertir en poder físico adicional, aparte, por cada pie que andemos, hasta un máximo de 500 pies, ya os he dicho, se le va sumando por cada pie un 0,1% de poder físico extra, hasta un máximo de 50%, pero solo en el siguiente ataque básico, en cuanto golpeamos el primer ataque básico, se reinician los pies, la pasiva. Vamos con el 1, que es el más importante de Mercury, sin contar la build, el 1, lo que hacemos es hacer un daño en área, ¿vale? Lo que hacemos es golpear y hacer daño a los enemigos que se encuentran en un circulito, ¿vale? El radio, es decir, el tamaño del círculo va aumentando según nos subamos la habilidad, ¿vale? Y el daño también, lo único que hacemos es daño y ya está, ¿vale? Es una habilidad solo de daño. Luego tenemos el 2, que es un potenciador, el que nos va a dar velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Tener en cuenta que igual al principio no se va a percibir mucho este potenciador, pero luego al final vemos como llega a aumentar la velocidad de ataque hasta un 70%, cosa que a la vez que nos compremos uno o dos ítems extras de velocidad de ataque, va a ser casi brutal, o sea, la velocidad con la que vamos a repartir golpes va a ser increíble. Así que nada, por eso digo lo de los críticos, porque ya os digo que es un dios de ataques básicos, entonces si nos subimos mucho a los críticos, con cada ataque básico vamos a quitar una burrada. Luego tenemos el 3, que puede servir para diferentes cosas. Nos puede servir para escapar, para hacer daño en línea a los minions, o para coger a un enemigo y engancharlo, ¿vale? Por ejemplo una teamfighter, un gankeo, así que bueno, lo que hacemos es correr en una línea recta, ¿vale? Si nos encontramos minions, lo único que hacemos es a los súbditos, les hacemos daño, ¿vale? Y si encontramos a un dios enemigo, ¿vale? Lo que hacemos es daño por ciclo. Aparte, luego, según donde estemos apuntando, lo lanzamos para atrás, ¿vale? Si estamos apuntando para nuestra torre, lo lanzamos a la torre unos metros, o sea, una distancia, no es mucha, pero sí que sirve como stunt y así. Así que bueno, sirve para hacer daño a súbditos y aparte, obviamente si cogemos a los enemigos le vamos a hacer daño, pero el daño casi es irrelevante. Y luego lo que vamos a hacer es enviarlos para la posición donde queramos. Por último, tenemos la ulti, que también sirve para escapar, lo único que vamos a tardar un tiempo es recargarla, ¿vale? Lo que hace Mercury es aplaudir y en línea recta, hasta donde se topa un muro, hace un sprint, ¿vale? En nada, en muy poco tiempo. Lo único, luego vais a ver mejor en la partida, le va costando cargar la ulti a la distancia, ¿vale? Entonces si la cargamos ya, lo único que tenemos que hacer es apuntar, ¿vale? La anchura de la línea no es muy ancha, pero bueno, a todos los enemigos que golpeemos, ¿vale? Que nos encontremos en nuestro camino, les vamos a infringir este daño de aquí y aparte un stunt, ¿vale? Les vamos a stunear durante un tiempo, que no pone aquí. Aturdirá y lanzará por los aires una adhesión aleatoria. Bueno, les vamos a aturdir, básicamente. Dicho esto, ya explicadas una de las habilidades, ya sabemos por dónde puede tirar este dios, vamos a proceder a hacer como la build de las habilidades, ¿vale? Primero nos vamos a subir el 1, ¿vale? El 1 es el objeto, la habilidad principal que nos tenemos que subir. Luego vamos a subirnos el 2 y luego el 3, ¿vale? Cuando podamos subirnos el 1, nos subimos el 1. Obviamente sí, podemos subirnos la ulti, como siempre nos subimos la ulti. ¿Vale? Luego seguimos subiéndonos el 1 hasta que aquí nos vamos a subir el 2, ¿vale? Que es la segunda habilidad más importante. Ulti, terminamos de subirnos el 1 y empezamos a subirnos el 2 hasta que nos vuelva a dejar la ulti, ¿vale? Seguimos subiéndonos el 2 y ya por último nos queda el 3, ¿vale? Ulti, 3 y para terminar la ulti. Es decir, el orden sería este. Sin poner la ulti, siempre que nos ponemos la ulti nos subimos la ulti. Primero el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Dicho esto, lo guardamos y vamos a la sección de objetos. La build inicial que os recomiendo con este hombre sería, en un inicio, la máscara de bomba, ¿vale? De activo, nos podríamos coger tranquilamente el hojal 2, ¿vale? Que inflige, lo único que tenemos es que la recarga es bastante más rápida. O nos podemos pillar las botitas y el hojal 1. Yo voy a optar por coger el hojal 2, ¿vale? Y por último vamos a poder cogernos o bien una poción de vida y una de maná, o bien dos de vida. Bueno, yo voy a cogerme una de vida y una de maná, me gusta variar. Por si nos falta en cualquier momento cualquier cosa, podamos suplirlo, ¿vale? Esta sería la build inicial. Ya os digo que podéis cambiar el hojal 2 por el hojal 1 y unas botitas, las botitas básicas. Pero yo prefiero hacerlo así. El siguiente intent que nos cogeríamos, en cuanto pudiésemos, seríamos las botitas. Nos podemos pillar de velocidad de ataque, ya que nos va a dar, obviamente, velocidad de ataque. Pero menos poder físico, así que yo voy a optar por cogerme las warrior tab, ¿vale? Las tabis de guerrero. Ya que seguramente en un futuro vamos a ir pillando los ítems de velocidad de ataque. Y esa velocidad de ataque que nos va a dar en un inicio se va a quedar casi al olvido, ¿vale? Porque es un porcentaje más pequeño. Luego vamos a ir directamente a por un ítem de críticos. Va a ser este, ¿vale? Se llama el arco dorado. Lo que nos va a dar es, aparte de darnos velocidad de movimiento, nos va a dar una posibilidad de golpe crítico y 35 puntos de poder físico, ¿vale? Lo que hace la pasiva es que todos los ataques básicos impactarán a los enemigos en un radio de 15 unidades alrededor del objetivo. Los cuales recibirán un 50% del daño. Es decir, si nosotros golpeamos a un enemigo, a un minion, ¿vale? Y están los enemigos en un radio de 15 unidades, el daño que le hagamos, el 50% del daño que le hagamos a ese minion, se lo vamos a hacer también a él, ¿vale? Entonces, es como una habilidad también para golpear un poquito en área. Pero, obviamente, 15 unidades no es mucho. Pero, bueno, si se encuentran alrededor van a sufrir daño también. Así que, este es el siguiente ítem que yo me subiría. Luego, la verdad es que aquí puede haber un poco de discrepancias, ¿vale? Pero yo me gusta mucho subirme este ítem, ¿vale? El aire de Jotun. No sé por qué, la verdad es que igual es por manía. Pero ya también porque nos dan reducción de recarga. Así que, bueno, ya os digo que este dios es más de habilidades. De utilizar el 2, tener buena velocidad de movimiento y buena velocidad de ataque y destrozar con eso. Pero, bueno, si tenemos algún healer enfrente, bueno, en alguna línea, siempre nos podemos comprar esto. Que cuando le demos vamos a reducir la cura en un 40%, tanto suya de esos aliados, ¿vale? Durante 8 segundos. Pero, bueno, yo voy a optar por la ira de Jotun. Luego, podemos optar por seguir piándonos críticos, ¿vale? Esta de aquí puede ser buena, ¿vale? 50 puntos de poder físico, más 20% de probabilidad, o este de aquí. Yo me cogería la malicia, ¿vale? Ya tenemos 4 ítems. El siguiente puede ser uno de velocidad de movimiento y velocidad de ataque, como este de aquí. ¿Vale? Nos va a dar 30% de velocidad de ataque, cosa que sumado al 2 de Mercury va a ser brutal. Y aparte nos va a dar una velocidad de movimiento, con lo cual vamos a ir más rápido que todos nuestros enemigos, ¿vale? Yo opto por subirme esto. Y por último, podríamos pillarnos, iba a decir más críticos, sería ya... Vamos a pillarnos más críticos, el Libra Morte, ¿vale? Lo que hace a esta habilidad, obviamente, es que aumenta un 50% los daños que causan los golpes críticos. Así que imaginaros el estrofo que podemos hacer con esta build. Eso sí, nos tiene que salir bien, ¿vale? No tenemos que morir mucho, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero cuando tengamos esta build, es que casi casi les vamos a matar de 4 golpes a los enemigos o menos. O sea, también según qué enemigo. Pero bueno. Luego, más objetos. Está bien este de aquí, a ver si lo encuentro. Este de aquí. ¿Vale? Porque por cada golpe que les demos, ¿vale? Les vamos a reducir la velocidad en un 30% y la velocidad de ataque en un 15% durante 2 segundos. O sea que imaginaros, si encima les ralentizas más nuestra velocidad de ataque, que es mayor, nos vamos a destrozar. ¿Vale? Lo único que, bueno, es un ítem más defensivo. No da mucho poder físico y lo que da es salud. Pero es un buen ítem para Mercury. ¿Vale? También según la partida. Ya os digo. Luego también podemos cogernos el Asi, que nos va a dar velocidad de penetración física. Y aparte nos va a dar velocidad de ataque y robo de vida físico. Esto sería, en vez de cogerse el Aida de Jotun, cogerse el Asi. Pero bueno, podemos coger este o algún ítem de robo de vida, ya que vamos a ir a básicos. Así que todo el daño que hagamos nos lo vamos a recuperar. ¿Vale? Puede ser este de aquí. Los guantes yo no los recomiendo porque requieren hacer pilas. Con lo cual sería más para un solo línea. Pero este o este, la verdad es que no cogería este antes. ¿Vale? Porque aparte el aura nos va a dar un 10% físico, un 10% de robo de vida a los aliados. Que bueno, en una teamfight siempre puede ayudar. ¿Vale? O este o este. Cualquiera de los dos nos viene bien. ¿Vale? Por último, tendríamos los ítems. ¿Vale? Que cogeríamos el Hock que hace stun. El puño de los dioses. ¿Vale? Luego podríamos coger unas beats. Por si estamos en una teamfight y nos stunean para poder escapar. Para poder utilizar las habilidades de escape. Bien, una Aegis. Este de aquí siempre. Porque con Mercurio vamos a tener mucha velocidad. Con lo cual si nos tiramos este nos va a permitir movernos y escapar de los enemigos. Y por último, pues también sería interesante pillarse esta de aquí. La maldición atenuada. Porque lo que va a hacer es reducirles la velocidad de movimiento a los aliados, a los enemigos, perdón. Que se encuentren en un radio de 55 unidades. Un 40%. ¿Vale? Lo que significa que más sumado a eso, a nuestro extra de velocidad de movimiento. No se van a poder escapar. Es que así sería como un stunt. ¿Vale? También podemos pillar este que es lo mismo. Lo único que... Bueno. Pues sí. Casi mejor este porque es casi parecido. ¿Vale? Lo único que este también les reduce la velocidad de ataque a un 30%. Pero bueno. Yo me pillaría casi mejor este. Si tienen sobre todo curación. ¿Vale? Esto sería la build de Mercury, perdón. Así que nada. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Yo guardo la build. Nos vamos a apuntar a cola de partida. Y nos vemos dentro de la partida. Ya estamos aquí dentro de la partida. Y la verdad es que en mi equipo no es malo. Lo único que... Creo que picamos un poco de exceso de físicos. Pero bueno. Tenemos a un Hércules que va a ir de support. Luego tenemos a Anuwa que va a ir de medio. Tenemos a Artemis que va a ir de carry. Y Odin que va a ir de solo línea. ¿Vale? Entonces bueno. No está mal. Vamos para allá. Como os he dicho. La build es la que... La que os he enseñado antes. Un poquito antes. Aquí está. Este chico es español. ¿Vale? A ver qué me dice. Este chico es español. En el lobby. Justo he dicho yo antes que el... Lo de... Lo de elegir posición. Y... Y bueno. Me ha dicho que ya más vale que sea bueno. Que si no... Pues eso. Bueno. El caso es que nos subimos el 1. Ya os he dicho antes. ¿Vale? Al principio es muy pequeño el círculo. Luego vais a ver como... Como es bastante más grande. Como veis encima de Mercury. Es lo que os he dicho antes. Es la pasiva. ¿Vale? Según se va... Vas andando. Vas cargando la pasiva. No sé si os habréis fijado al principio. Pero bueno. En cuanto golpe una vez. Un golpe físico. Vais a ver como... Como es así. Así que nada. ¿Se ha comprado el hog este hombre? No. Con lo que habilidades aquí. Y luego gasto el hog allí. Lo que tenéis que tener muy pendiente. Cuando sois junglas. Aparte que dependéis mucho de vuestro equipo. Porque a los rankeos. Pues obviamente os tienen que ayudar los de la línea. Tenéis que ver a quién tenéis que ayudar. O a quién debéis de ayudar. ¿Vale? Eso es importante. Lo bueno que tiene Mercury es que... En menos de 10 minutos vais a tener mucha velocidad de movimiento. Y vais a poder rotar bastante más rápido. Bueno. Olvidad eso. Al final gasto aquí el esto. No. Lo ha hecho mal. ¿Vale? ¿Veis cómo se va cargando la pasiva? Ahí sí le he dado. Vale. Hay que quitar primero este. Bien. Se tira el escudo. Lo bueno que... ¿Qué ha hecho? ¿Vale? ¿Veis? Pa, 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 pa. Venga. Listo. Tenemos a una Neza delante. Una Neza jungla. Una Afrodita solo, supongo. Ah, no. Tir solo. Tir solo. ¿Y quién va a ir de...? ¿Vale? A Tir, a Tir. Ah. Vale. Si salta... Lo tiene matado, ¿eh? Lo tiene muerto. ¿Salta? Le ha saltado muy mal, tío. Vale. ¿Vale? Hay que darle a esta. ¿Vale? ¿La hemos pillado? ¿Habéis visto lo que os decía de pillarla? ¿Está muerta? ¿Está muerto? ¿Vamos? Vale. Muy buena. Muy bien. Lo ha hecho muy bien Odín. Además, jugándosela ahí. Vale. ¿Habéis visto, no? Lo de enganchar. Además, si limpiáis muy rápido, si tenéis... En este caso, yo he tenido suerte porque me ha tocado un Odín que ha limpiado. Muy rápido. ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguro que me dice algo por eso! ¡Vale! muy guapo, vale, buena, este tío va a ser un pesado, lo estoy viendo, pero bueno, desde aquí un saludo, chavales, vamos para allá, ahora importante, tenéis que rotar a las arpías del medio, vale, siempre el jungla y el support, luego el solo es opcional, pero siempre el jungla y el support, arpías del medio, vale, guardaos el hog, porque así tenéis la posibilidad de llevaros más arpías, vale, hay que hacer las arpías del medio, vale, para aquí, seguro, te voy a esperar a ti, que no lo puedo esperar, tío, si te espero me las quitan, es que es así, es la ley, es la ley, no le he dado, no, mátala, mátala, vale, tendría que estar matando yo, pero bueno, si no luego se queja, bueno, increíble, increíble, bueno, esta es la gente que os digo muchas veces, pero bueno, mira, además lo vais a estar viendo en directo, se está quejando por tonterías, así de claro, la culpa en el inicio ha sido de Hercules, bueno, si ayudas mucho tú, macho, luego te quejas, pero vamos, vamos a hacernos nuestro velocidad, luego le hacemos restar el daño, bueno, puedes poner Word tú también, no sé, pienso, eh, bueno, voy a, voy a, es verdad, además me lo dijo un chico en un comentario, que a veces me centraba mucho en los demás, en los estudios y demás, en vez de comentar la guía, y es verdad, vale, eh, vamos a hacernos esto, rapidito, vale, bien, ya tenemos esto, vale, vale, muy buena, ha matado ahí Odin a Aranesa, perfecto, vale, esto por aquí, es la leche, tío, este tío, increíble, está a nivel 8 ya su Posidón, increíble, madre mía, bueno, vamos a hacernos esto, vale, a la derecha veo que no voy a, no va a necesitar mucha ayuda, estoy cagando con el 1 increíble, porque estoy más pendiente de otra cosa, pero bueno, a la derecha, viendo que no va a necesitar mucha ayuda hasta aquí la Neza, opa, vale, hacemos así, y ya os digo que tiene escape este tío, así que sin problema, nada, ahora se pone a hacer mi jungle en vez de venir a limpiar, perfecto, vale, nos pillamos los críticos, no estoy pillando wards, la verdad es que no estoy teniendo ocasión de, me está llegando bastante, el dinero bastante justo, pero bueno, lo que os decía de la ulti es esto, veis, cuando encontramos una pared, se limita ahí, pero va cargando, como veis, así pillamos a esta tía, no, no tengo, no tengo el 1, dónde está tío, buena, atácale, criticazo le he metido ahí, habéis visto el crítico, vale, le hemos matado, vale, bueno, ahora parece que se empieza a redactar y empieza a ser más majo, vale, está aquí Anure, no, no, que no me dé, no, vale, hola tío, qué dices, joder, no la ha podido estruñar Hércules tío, madre mía, vale, no pasa nada, no pasa nada, vamos bastante bien, vamos 2, 1, 3, que es, yo creo que está bastante bien, ya puedo comprar wards además, me voy a comprar vida mejor, vale, y ya, es que habéis visto además, solo tenía el esto al 1, que es muy poca probabilidad en la que te sube, pero el criticazo que le he metido a Poseidon con el 1, ha sido increíble, la derecha lo está haciendo muy bien, se ha ido 1, no le he dado, vale, vale, ah, falla, vale, vamos a joder aquí, buena, fuera, le he dejado la primera, le he dejado la primera, le va a matar, oh, que pasa tío, si no le pego con el 1, ahí está, vale, oye, voy 4-1, a ver, esas no han sido, pero que si es verdad que se las podría haber dejado, pero bueno, esto es un poquito, tenéis que ver, yo he tenido suerte que un solo ha sido, el solo era muy bueno, o sea, su solo, vale, vale, que vuelvan, es que si no, ya ves tú que guías, si no ha rendido el minuto 10, madre mía, vamos a hacernos esto, veis ahora que el círculo es bastante más grande, vale, 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 hacemos esto, nos sube bastante la velocidad de movimiento, la pena es que seguramente se van a rendir ya, pero, estoy liando porque estoy más atento a comentar, vale, vamos a esperar a que venga en línea, solo voy a dar básicos, madre mía, sigue hablando, ay, hay la leche, madre mía, hay que ser quejica, tío, hay que ser, seguramente será un, pues mira, te lo quito, vale, se puede hacer el gol solo, así que me voy a ir haciéndome esto, y es lo que os decía, pena me da, pena me da porque, el Odin ha sido increíble, ha sido el mejor daño incluso, pero bueno, es que me da pena porque esta partida, era perfecta para enseñarosla, pero bueno, es lo que tiene, ser tan bueno, no, 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 era un poco quejica también, pero bueno, espero que os haya gustado esta guía, espero que os haya servido de ayuda, ya sabéis que como este sub, me ha dicho que quería una guía con Mercury, se la ha traído, lo mismo podéis hacer vosotros, bien, dejándola en los comentarios, bien a través de Twitter, que ya sabéis que os dejo el link, en la descripción, y bien a través de un mensaje, directo de YouTube, un mensaje privado, o lo que queráis, así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado os agradecería que diéseis al like, si no queréis perderos ninguna guía más, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, si lo fabreáis y lo compartís, os lo agradezco de corazón la verdad, y poco más que decir, un saludo a todos, y en el próximo vídeo, nos vemos.